Ganó millones con Oscurima, operadora de Keiko al descubierto. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ustedes recordarán de que yo les hablé de que Keiko Fujimori tenía una operadora en Ayacucho, que es la señora Esperanza Rojas, la presidenta del partido Guarillacta con la que Oscurima llegó a ser gobernadora de Ayacucho por tercera vez. Ella sale en un video haciendo arengas a favor de Keiko Fujimori en las elecciones del 2021 cuando Keiko enfrenta a Pedro Castillo en la segunda vuelta. Bueno, resulta que esta operadora de Keiko Fujimori ganó 5 adjudicaciones de obras públicas por 51,6 millones de soles durante la primera y segunda gestión de Oscurima. ¿Qué les parece? Ella tiene una larga trayectoria fujimorista. Ella, por ejemplo, en el 2000 postuló sin suerte al Congreso por el partido fujimorista Perú 2000, cuando Fujimori iba a la red reelección fraudulenta. En el 2006, con otra organización fujimorista que sí cumple, se lanzó como regidora de la municipalidad de Huamanga, pero tampoco tuvo suerte. Y en el 2018, sin dejar de ser una fujimorista, fue candidata a gobernadora regional por el movimiento Tecnología de Punta para Ayacucho Tepa, pero perdió precisamente ante Wilfredo Corima, que postuló por el partido Alianza Renace Ayacucho. Y en la siguiente elección, Esperanza Rojas recluta a Oscurima, al que fuese un contrincante, como candidato al gobierno regional por Guarillacta, que es la nueva versión del partido Tepa. Entonces, después de que ella, Esperanza Rojas, ganó 5 adjudicaciones por más de 51 millones de soles en la primera y segunda gestión de Oscurima, lo recluta y Oscurima postula por tercera vez y gana con el partido Guarillacta de este operador aliquéico. Es para que vean el grado de corrupción que ha habido durante la gestión de Oscurima y una de las grandes beneficiadas ha sido la empresa de esta fujimorista, Esperanza Rojas. Y recientemente, el 23 de febrero de este año, el proyecto especial legado encargado de la Organización de los Juegos Bolivarianos en Ayacucho adjudicó el proyecto de construcción de un comedor por 22,4 millones al consorcio Bicentenario I, formado por las empresas CIP Constructor y Consultores, Cielo y Estrella, y el empresario Félix Cabrera Gutiérrez. Como representante del consorcio, fue consignada Esperanza Rojas Gutiérrez, la presidenta del partido de gobernador de Ayacucho. ¿Qué les parece? Eso es para que vean cómo esta operadora de Ikeico se sigue beneficiando de la gestión corrupta de Oscurima. Ella siempre ha estado ligada al fujimorismo. Postuló por el fujimorismo en el 2006 y después se camufló. Creó otros partidos. Primero el partido Tepa, después el partido Guarillacta, pero con el mismo corte fujimorista. Y por este último partido, Oscurima llegó a ser gobernador regional por tercera vez. Y ella es presidenta de ese partido y se beneficia con millones de esta gestión corrupta de Wilfredo Oscurima. Bueno, eso es todo. Si te gustó el video, ya sabes, déjame un comentario, dale like, suscríbete al canal y en la descripción tejo los links para que puedas seguirme en todas mis redes sociales. También en Facebook, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Nos vemos.